Donde hay mucha gente, donde hay cámaras por todos lados, y no hay ningún video. Mariana Echeverría en el ojo del huracán, acusada de agresión a un menor. Ahora pasa cualquier zafarrancho a la calle y todo el mundo agraga y todo el mundo exhibe. Chocante. Evidencias contundentes contra Mariana Echeverría por agredir a un niño. No hay nada, porque no pasó. Entonces, con tal de generar likes en su contenido, hacen este tipo de declaraciones, pero bueno. Le dice en su cara sus verdades. Mariana Echeverría quedó expuesta por su comportamiento inaceptable con un niño. En las últimas semanas, ha circulado un señalamiento muy serio contra Mariana Echeverría, que involucra un presunto incidente con un menor de edad. Durante una transmisión en vivo en redes sociales, se reveló una historia en la que Mariana había irrespetado verbalmente y escupido a un niño de 9 años, diagnosticado con autismo, en un centro comercial. Este niño se acercó al esposo de Mariana, quien es conocido por ser portero del equipo América, para pedirle un autógrafo. Sin embargo, Mariana, en lugar de manejar la situación con calma, presuntamente reaccionó de manera inapropiada. Según el testimonio de un usuario de redes sociales, el incidente ocurrió en Perisur, un conocido centro comercial de la Ciudad de México. En su relato, el usuario menciona que Mariana Echeverría, visiblemente molesta por la solicitud del niño, lo escupió y lo insultó con palabras denigrantes. Señores, es indignante lo que le dijo. Estas fueron sus palabras, largo de aquí, mocoso mongol, respeta nuestra privacidad. Esta actitud ha sido ampliamente criticada, no solo por ser inapropiada, sino por ser irrespetuosa hacia un niño con una condición especial. Esta mujer, en serio es mala, muy mala señores. El testimonio del usuario asegura que durante el incidente, el esposo de Mariana y el personal de seguridad del centro comercial trataron de calmarla, pero ella ignoró las peticiones de todos. Este relato ha causado indignación en redes sociales, especialmente entre padres de niños con autismo, quienes expresan su apoyo al niño, y condenan la actitud de Mariana. El escándalo no se quedó solo en las redes sociales, varias figuras del espectáculo también han dado su opinión sobre el tema. Fátima Torre, una reconocida actriz, ha declarado que Mariana Echeverría le hacía bullying cuando participaban juntas en el programa Me Caigo de Risa. Además, Gloria Aura y otras celebridades han corroborado estas historias, diciendo que Mariana tiene un historial de comportamiento negativo hacia sus compañeros. Las declaraciones de estas artistas son significativas, ya que ellas no tendrían motivos para inventar estas historias con el fin de ganar fama, pues ya son conocidas y tienen seguidores. Según sus palabras, exponer estos comportamientos es necesario para visibilizar lo que realmente ocurre en la industria del entretenimiento, donde, según ellas, hay mucho más que contar sobre la verdadera personalidad de algunas figuras públicas. La noticia ha dividido la opinión pública. Algunos piensan que es importante exponer este tipo de conductas para que las figuras públicas sean responsables de sus acciones y se promueva un entorno más respetuoso y seguro. Otros consideran que este tipo de exposición puede ser injusta, especialmente si las pruebas no son concluyentes. Sin embargo, la mayoría parece estar de acuerdo en que, si las acusaciones son ciertas, el comportamiento de Mariana es inaceptable y debería haber consecuencias. Es importante respetar a todos, independientemente de su edad o condición. Muchos usuarios han pedido que se publiquen pruebas concretas, como videos o testimonios adicionales, para corroborar las acusaciones. Algunos creen que si existen videos del incidente, estos deberían hacerse públicos para que todos puedan ver lo que realmente sucedió, y tomar una posición informada. Y ella mostró una conducta terrible, de egoísmo y envidia brutal. Yo sí difiero, porque si son 12 personas y hay 6 mangos, es más fácil dividir. ¿Por qué Mariana Echeverría fue sacada a patadas? Descubre la verdad. Porque son 6 mangos. La verdad se va a la luz. ¿Por qué sacaron a Mariana Echeverría de la Casa de los Famosos? Se dio mucho contenido gracias a ese mango. ¿Qué da el descubierto la verdadera razón por la que sacaron a patadas a Mariana Echeverría de la Casa de los Famosos? ¿Fueron los patrocinadores los responsables? Mariana, quien no era tan conocida antes de entrar a la Casa de los Famosos, ha ganado notoriedad, pero no precisamente por buenas razones. En los últimos días, su comportamiento dentro de la Casa ha sido motivo de gran controversia, llegando al punto de ser considerada la más odiada de la nación. Sus actitudes y acciones dentro del programa han desatado una ola de críticas y hasta memes en su contra, llegando incluso a recibir el desprecio de ser representada como una piñata. Mariana ha mostrado su verdadera cara, revelando una personalidad manipuladora y poco amable, tanto dentro como fuera de las cámaras. Según nuestras investigaciones, Mariana tiene un oscuro historial que ha salido a la luz, y que en La Casa de los Famosos, se ha manifestado de manera aún más evidente. Uno de los momentos más comentados y criticados ocurrió durante una fiesta en la casa, donde Mariana protagonizó un bochornoso incidente relacionado con un simple mango. Brigitte, una de las participantes más queridas, estaba celebrando su cumpleaños y pidió un mango como un pequeño gesto de alegría en su día especial. Sin embargo, Mariana decidió racionar la fruta de manera autoritaria y hasta escondió el mango, lo que provocó una indignación generalizada tanto dentro como fuera de la casa. Este acto es considerado como una muestra de la miserabilidad de Mariana, especialmente cuando se descubrió que al día siguiente, se había reservado un mango para ella misma, sin compartirlo con los demás. Este tipo de actitudes y la constante manipulación hacia sus compañeros, especialmente hacia Brigitte, hicieron que Mariana se ganara un lugar como la villana del programa. Incluso, durante un altercado en el programa, Gala Montez confrontó a Mariana, señalando su envidia y falta de compañerismo, algo que resonó con muchos espectadores. Lo más impactante de todo, es que la salida de Mariana no solo se debió a la opinión pública, sino que también fue impulsada por las marcas patrocinadoras del programa. Varias marcas importantes, como Sabritas, comenzaron a retirar su apoyo al programa, debido a que no querían asociar su imagen con la de Mariana, a quien consideraban una representación negativa que no alineaba con los valores de sus productos. La situación llegó a un punto de no retorno, cuando la producción de La Casa de los Famosos tuvo que tomar una decisión difícil. Continuar con Mariana y arriesgarse a perder patrocinadores, o expulsarla para mantener el apoyo financiero de las marcas. Finalmente, optaron por lo segundo, lo que llevó a la salida de Mariana del programa. Esta situación pone en evidencia el poder que tienen las marcas sobre la producción de contenido en televisión, y cómo estas decisiones pueden ser determinantes en la narrativa y desarrollo de los reality shows. Esta historia que les vamos a compartir de Mariana Echeverría es una investigación. Chisme no like lo expone. Mariana Echeverría relacionada con trágico incidente. Se le vincula de haber animado a este chico que saltara por la borda, que estaba tratando de impresionarla, que perdió la vida. Escándalo. Se filtran audios que involucran a Mariana Echeverría en trágicos decesos. Estoy hablando de muchachitos de 18 y el que conducía a 21 años, ¿eh? Es.